Meditad sobre vuestros caminos, estáis sembrando sin cosecha. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó y les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos, tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Sobre vuestros caminos estáis buscando. Sendas antiguas. Cori Ten Boom. Una salvadora holandesa. Pocos han oído hablar de ella. No es una figura famosa. Sin embargo, su historia merece ser conocida porque desempeñó un papel de singular importancia en la salvación de judíos y otras personas durante la ocupación nazi de Holanda en la época de la Segunda Guerra Mundial. Cori Ten Boom nació en 1892 en el seno de una familia profundamente cristiana, cuyos actos de generosidad y compromiso social eran reconocidos desde hacía mucho tiempo. Su casa estaba siempre abierta para aquellos que tuvieran alguna necesidad. El abuelo de Cori había establecido una relojería en 1837. En el edificio, cito en el número 19, de Barter George Strat en Harlem, Holanda, ciudad en la que ella nació. En la planta baja, sobre la calle funcionaba el local comercial y en los pisos superiores vivía la familia. El negocio fue heredado luego por Casper y finalmente por Cori, quien se convirtió así en la primera mujer relojera holandesa. Pero no solamente fue una pionera en esas artes. Quizás fue también la primera mujer que dirigió un movimiento de resistencia contra los nazis en su país. A los 48 años de edad, y al ser testigo de lo que ocurría en Holanda, bajo el régimen nacional socialista en especial, la implacable persecución de los judíos, decidió que debía hacer algo al respecto. Se le ocurrió entonces la forma de auxiliarlos, encontrando inmediato apoyo por parte de su padre y de sus hermanos. Así podría resistir a los nazis, pero a su manera, sin violencia de por medio, en un todo de acuerdo con sus principios y su fe cristiana. ¿Cuál fue la idea de Curi? Que la vivienda de la familia comenzara a utilizarse como refugio. Unas seis o siete personas podían esconderse allí. En la práctica, y por lo general, cuatro de ellas eran judías y las restantes, miembros de la resistencia holandesa. En algunas ocasiones, estaban solo por unas pocas horas, como un lugar de espera y tránsito hacia otros lugares seguros. En otras, se quedaban durante meses hasta que lograban partir. Pero, una vez que la idea se puso en marcha, la circulación de seres humanos perseguidos se convirtió en algo permanente. En la segunda planta del edificio, en la propia habitación de Curi, se construyó un escondite, cuya entrada estaba disimulada por un armario, que consistía en un espacio de alrededor dos metros y medio de largo, por setenta centímetros de ancho. Podía albergar como máximo a unas seis personas en forma simultánea, las que debían permanecer de pie y sin moverse. Cada vez que sonaba la alarma, consistía en un timbre pequeño junto a la escalera, la gente disponía de poco más de un minuto para ocultarse en este sitio, llevando consigo sus pertenencias. Allí se quedaban hasta que pasaba el peligro, en absoluto silencio y completa inmovilidad. La relojería era una perfecta pantalla para estas actividades, ya que no era llamativo ni sospechoso que, como en cualquier otro negocio, entraran y salieran personas constantemente. Así fue como poco a poco, Curi se encontró al frente de una red formada por unas ochenta personas, el grupo Veje, ese era el nombre comercial de la relojería, que buscaba otras casas de holandeses arriesgados y valientes que pudieran dar asilo a la gente como ella misma lo hacía. La mayor parte de su tiempo lo invertía en cuidar de los refugiados, una vez que les encontraba albergue. Se estima que de esta forma salvó la vida de unos ochocientos judíos, además de numerosos integrantes de la resistencia holandesa y estudiantes que eran perseguidos porque rehusaban colaborar con los nazis. Pero algo sucedió repentinamente y las actividades debieron interrumpirse. Un día un hombre entró al negocio de los Ten Boom y le dijo a Curi que él y su esposa eran judíos y que necesitaban dinero para sobornar a un policía. Ella le respondió que podría conseguírselo. Ese hombre fue quien el 28 de febrero de 1944 los delató a la Gestapo, policía secreta de los nazis. Sus agentes esperaron durante todo el día vigilando la relojería y detuvieron a cada una de las personas que se disponía a entrar. Para el anochecer habían capturado alrededor de 30 prisioneros. Luego allanaron la casa donde arrestaron a Curi, su padre, sus hermanos y su sobrino y los condujeron a la cárcel. Aunque la Gestapo sospechaba que había gente escondida en alguna parte y revisó cuidadosamente todo el edificio, no consiguieron encontrar el refugio, donde en aquel momento había cuatro judíos, dos hombres y dos mujeres y dos miembros de la resistencia. Aunque la casa continuó bajo vigilancia, todos pudieron ser rescatados por otros integrantes de la red de Curi. Durante las 47 horas que pasaron hasta que los liberaron, se las arreglaron para permanecer quietos y silenciosos, prácticamente sin alimentos y sin agua. Los cuatro judíos fueron llevados a otro refugio y tres de ellos sobrevivieron a la guerra. Con respecto a los dos miembros de la resistencia, uno murió poco después y el otro logró sobrevivir. Ya en prisión, cuando al padre de Curi le fue informado que podía ser condenado a muerte por salvar judíos, declaró Sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. Y en cierta forma, así fue, ya que murió a los 10 días de ser detenido a los 84 años de edad. Curi y su hermana Bebsi estuvieron en tres prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después de su arresto. Hasta que fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín, en Alemania. Bebsi, de 59 años, murió al poco tiempo de llegar allí. No logró soportar las privaciones a las que fue sometida. El hermano de Curi, de 60 años, cuyo crimen había sido colaborar con la Resistencia, contrajo tuberculosis durante su estancia en la cárcel y murió poco después de terminar la guerra. Otro de los sobrinos de Curi, Christian, de 24 años, fue llevado al campo de Bergen-Belsen, también acusado de formar parte de la Resistencia y nunca más se supo de él. De modo que cuatro miembros de la familia Ten Boom ofrendaron sus vidas frente al compromiso que habían asumido para salvar las de otros seres humanos. Pero Curi volvió. A fines de 1944 y casi por milagro, su nombre fue incluido en una lista de personas que debían recuperar la libertad. Regresó a Holanda y pudo recobrarse de los problemas de salud contraídos durante el tiempo en que estuvo prisionera. Pasó en su propia casa de Harlem el último invierno de la guerra, pero no permaneció inactiva. Como ella decía, Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Curi perdonó. Perdonó la pérdida de sus seres queridos y sus propios sufrimientos, aquellos que le fueron infligidos en la época de su permanencia en el campo de concentración. Y fue más allá. Un día de 1947, en Múnich, un hombre quiso saludarla y pretendió estrecharle la mano. Al ver su rostro, lo reconoció de inmediato como uno de los guardianes más crueles de Ravensbrück, uno de los muchos ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto con su hermana Betsy. ¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? Él le dijo que se había convertido al cristianismo después de la guerra y que creía que Dios lo había perdonado por todas las maldades que cometiera en el campo de concentración, pero que necesitaba que ella, personalmente, le dijera que lo perdonaba. Cori lo hizo y le dio la mano. Y como, evidentemente, tenía mucho amor para dar, fundó una casa de convalescencia destinada a la curación y el reposo de los sobrevivientes. Sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana habían aprendido en el campo de concentración. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. A los 53 años de edad, Cori empezó un ministerio mundial para difundir su fe y sus experiencias, que la llevó a viajar por más de 60 países en los siguientes 33 años de su vida. En 1968, el Museo del Holocausto en Jerusalén le pidió que plantara un árbol en memoria de las muchas vidas de judíos que ella y su familia salvaron. Así lo hizo y ese árbol aún crece allí. A principios de la década de los 70, su libro El Refugio se convirtió en un bestseller. También se firmó una película basada en su historia en 1975. Como se dijo anteriormente, Cori era una mujer que tenía fe en Dios. En 1978 sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó paralizada. Murió el 15 de abril de 1983, día en que cumplía 91 años. Es notable que haya partido de este mundo en esa fecha en particular. Según la tradición judía, solamente a la gente muy bendecida por Dios se le concede el privilegio especial de morir en el mismo día de su cumpleaños. El edificio ubicado en el número 19 de Barter-Joris-Straat en Harlem no cambió mucho desde los años 40. Actualmente es más fácil y rápido llegar hasta allí, ya que está a una distancia que equivale a un viaje de sólo 15 minutos en tren desde Ásterdam. En 1987 la fundación Cori Ten Boom lo compró y al año siguiente lo abrió al público como museo, ya que se trata de un sitio de gran interés histórico y de fuerte inspiración para los creyentes, donde todavía se conservan, como en su época, las habitaciones de la casa, con sus muebles, objetos y cantidad de fotografías familiares. El refugio y una exhibición permanente del movimiento de resistencia holandés. En realidad volvió a ser la casa de puertas abiertas para todo el mundo, tal y como la concibió la familia Ten Boom, según sus principios y su fe, ya que la entrada para visitarla es libre y gratuita. Y para mantener la tradición completa, en la planta baja aún funciona la vieja relojería. La historia de Cori Ten Boom no es nada más ni nada menos que la de una mujer común que hizo cosas extraordinarias. Una mujer que todavía hoy, a través de su fe, nos ayuda a despertar de la negación y la indiferencia que sentimos algunas veces ante los hechos que se producen en el mundo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Geté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Hebreos, capítulo 11, versos del 32 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Gracias!